Buenas noches, queridos hermanos, qué bien que estamos aquí, señores, un aplauso, un aplauso, un aplauso, venga, venga, venga. ¡Qué alegría! En la semana vocacional y casi ya en un paso por mi familia. En un paso por mi familia. Claramente que sí, por eso nos alegramos y hoy vamos a tratar precisamente de esto, por eso vayan buscando su teléfono para que nos llamen, nos compartan sus testimonios de un paso por mi familia y váyanse poniendo las pilas con los valores, con su t-shirt de un paso por mi familia porque ya casi estamos un paso por mi familia. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Contento, animado, motivado. Así es, felices de estar con todas estas familias que jueves tras jueves pues se dan cita aquí en este su programa, Familia Fuente de Vida. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Don Sergio, ¿qué tal? Ah, buenas noches. Estamos aquí, aquí para uno buenas noches, para otro buenos días, para otro buenas tardes. Según el país. A todos un saludo fraterno, de manera que preparándonos para dar un paso firme en favor de la familia. Mire, y hay que felicitar al Licea y a todos los liceístas que hoy cumplen, ¿cuántos años cumplen? ¡Ciento diecisiete años! Y viejos que son. Calidad, calidad, campeones. ¡Ay, mi madre! Y agradecer que siempre han apoyado, desde que iniciamos con un paso por mi familia, siempre han dicho presente en el evento, aportando solidaridad y también aportando el que los mismos peloteros y personas allegadas al estadio pues vivan los valores de la familia. Así es. Gracias a Licea y por eso. Fernando y Isabel. Muy buenas noches. Aquí en este momento estamos felices y contentos porque estamos apoyando un paso por mi familia. Desde este programa, motivando a las personas a que, a que demos juntos este paso por mi familia. Ok. Miren, ya yo tengo mi camiseta puesta para dar un paso por mi familia. Esperamos por cada uno de ustedes para que caminemos por los valores, tanto los valores cristianos como familiares. ¡Excelente! Y tenemos un seminarista aquí, a ver. Bien, buenas noches. Nada, un placer estar aquí con ustedes, compartiendo la misión que Cristo nos ha enviado a cada uno de nosotros. ¡Excelente! Pues miren, vamos a empezar como siempre lo hacemos. Israel, ¿usted quería decirnos algo? Digámonos algo. Yo me siento sumamente esperanzado de que este va a ser el mejor año para un paso por mi familia. Vamos a tener muchas familias, todas las familias de Santo Domingo y de todas partes. Vamos a estar reunidos en esta caminata de un paso por mi familia. Un aplauso a eso. Un aplauso a eso. Excelente. Declarado. Doctor, ¿usted está de acuerdo con eso? Muy de acuerdo. Excelente. Pero vamos a escuchar la palabra de Dios para que iniciemos este programa en las manos del Señor. Tomada de la carta a los corintios. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que vivan en perfecta armonía de pensamiento y opinión. Porque me he enterado, hermanos míos, por la familia de Chloe, que existen discordias entre ustedes. Me refiero a lo que anda diciendo cada uno. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Yo soy de Cephas. Yo soy de Cristo. Está dividido Cristo. Ha sido crucificado Pablo por ustedes o han sido bautizados invocando el nombre de Pablo. Gracias a Dios, no bauticé más que a Crispo y Cayo. Así que nadie diga que fue bautizado invocando mi nombre. Bueno, bauticé también a la familia de Esteban. Pero que yo sepa, no bauticé a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, sin elocuencia alguna, para que no pierda su eficacia la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Qué lindo. Miren cómo Pablo nos habla de la familia, precisamente. Así es. Y de los valores. Así es. La armonía. Viene a traer la armonía a la familia. Que no anden en discordia. Y que la familia reciba los sacramentos. Por eso él bautizó a la familia de Esteban. A la familia completa. La familia debe recibir los sacramentos. Debe vivir los valores. Y de eso se trata un paso por mi familia. Así es, así es. Un llamado a vivir en armonía. Todas las familias. Un paso por mi familia. Y es precisamente esa oportunidad, ¿verdad? De dar un paso por la armonía familiar. Por la paz. Por la vida. Por tantos valores. Que como dice la lectura. Todas las familias debemos practicar diariamente. Así es que quédense por ahí. Que vamos a ir a una pausa breve. Y luego aquí tendremos en su programa. Familia Fuente de Vida. Un paso por mi familia. En un momentito volvemos. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso. Voy a hacer un alto en el camino. De la mano todos unidos. Damos pasos firmes a un futuro mejor. Hoy con mi familia caminamos. Voy tomado de las manos a un camino que alumbra al Señor. Voy abriendo puertas. Y cada paso me recuerda. Que sin familia no hay sociedad. Por eso doy. Un paso por mi familia. Por mi familia. Por mi familia. Un paso por la libertad. Un paso por la libertad. Un paso por mi familia. Por mi familia. La confianza y la justicia. Por la prudencia y la verdad. Un paso por mi familia. Un paso. Vemos juntos. Un paso. Por los valores. Por la oración. Por la fe. Vemos juntos. Un paso. Por mi familia. El domingo 24 de noviembre. A partir de las 8 de la mañana. Ven y acompáñanos a caminar. Para celebrar la fiesta más grande de las familias dominicanas. Nos encontraremos en la avenida George Washington, esquina Máximo Gómez. Y juntos caminaremos hasta el Parque Eugenio María de Hostos para celebrar nuestra Santa Eucaristía. Un paso por mi familia. Unidos en oración por una mejor nación. Yo quiero que ustedes repitan con nosotros ese lema de un paso por mi familia 2024. ¿Cómo es? Un paso por mi familia. Unidos en oración por una mejor nación. Una vez más. Usted con nosotros también. Un paso por mi familia. Unidos en oración por una mejor nación. Venga. Estamos en un paso por mi familia precisamente. Y ustedes que nos siguen a través de Televida, el canal de la familia y Vida 105.3 FM. Pues también anímense y animen a los suyos para que todos demos un paso por mi familia el 24 de este mes. Allí en el malecón. ¿Cuáles valores ustedes van a caminar el 24? Vamos a ver. ¿Por cuáles? Bueno, nosotros hasta dialogamos para ponernos de acuerdo desde ya. Y se lo damos como recomendación a ustedes. Nosotros como matrimonio y como familia vamos a dar un paso por el amor y un paso por la oración. El amor en el matrimonio entre un hombre y una mujer. El amor más completo, más especial es el amor de un hombre y una mujer sacramentados. Y sabemos que lo que creemos en Dios y estamos sacramentados también, sabemos que el matrimonio realmente fue un regalo de Dios para la santidad de nosotros como esposos. Entonces vamos nosotros a caminar por ese amor, ese amor sagrado, ese amor puro, ese amor especial. Así que queremos que todos los matrimonios que estén contentos vayan a un paso por mi familia el 24. Y los que estén ahí, ahí se arreglen y vayan a un paso por mi familia el 24. Y agregar ahí, los matrimonios que no se han arreglado, que tienen conflictos, que tienen situaciones, con más razón. Para ir y dar un paso. Porque el Señor ahí nos dará la gracia. Recibimos todas las bendiciones en grande del Señor para con nosotros. Y yo les digo, voy a dar un paso por la paz. Sabemos todos nosotros cómo en nuestro país se ha normalizado la violencia, es como algo parte de la familia. Y no es real. No es real que la violencia es positiva, es aceptada, es normal. Eso no es real. Vamos a dar un paso por la paz. Para que todas las familias vivan en armonía. Que en todos los hogares reine esa paz que viene de Dios. Esa paz y esa alegría con la que Dios quiere que viva cada integrante de cada familia en cada hogar. Yo los invito también a dar un paso por la honestidad y el compromiso. Necesitamos ser más honestos en nuestra cotidianidad. No algo calculado, sino como que sea un estilo de vida. Que encuentres algo que no te pertenece y lo devuelves a su dueño. Que sea ejemplo. No le diga a tu hijo, no hagas, no mientas mientras tú mientes. No le diga a tu hijo, no tomes lo que no es tuyo mientras tú lo tomas. Y el compromiso. Importante. Comprometernos a transmitir nuestra fe a nuestros hijos. A vivir el día a día. El compromiso que asumimos de tener una familia estable. De buscar a Dios y de traerlo a convivir con nosotros. Así es. Con nuestra familia. Invitando también a toda la familia, además de los esposos, que vayan también los padres, los abuelos, los niños, que vaya a la familia completa a dar un paso por mi familia. Yo también los invito a que den ese paso por mi familia, por el valor de la honestidad y de la responsabilidad que les enseñemos desde pequeños a nuestros hijos a vivir esos valores. Qué bien. Sergio. Realmente estamos en una situación bastante delicada a todos los niveles. Ahí el texto bíblico que se acaba de leer es una invitación a que desaparezca la discordia, la división. El Papa Francisco ha tenido una lucha enorme, planteándonos desafíos, sobre todo con la encíclica Fraterli Tutti, a que realmente vivamos la unidad, la fraternidad. Y el escenario fundamental que tenemos que trabajar es en el hogar, para poder modelar a la sociedad lo que es precisamente el valor de la fraternidad, el valor de la unidad. Si queremos que la división, que la violencia, que la guerra a los distintos niveles disminuya. ¿Por qué? Porque la familia es la base más importante para el desarrollo de una sociedad. Así que por eso es que nuestro lema dice, vamos a hacer una acción, porque necesitamos una mejor nación, un mejor país. Porque realmente es una lucha, es un desafío permanente entre el bien y el mal. Y creo que esta es una oportunidad. Así que pónganlo en sus agendas para el 24, caminar juntos en el malecón desde las 9 de la mañana y poder dar un testimonio de que hay un grupo grande en el país que cree en la familia como la estructura fundamental de la sociedad donde se trazan las pautas para tener un mejor país, una mejor nación. Así que anímese a dar un paso por su familia, por el país, por la unidad y la fraternidad del mundo. Excelente. Fernando Isabel. Así es, vamos a dar un paso por mi familia, por una mejor nación, viendo estos valores, tanto como es el valor del amor que me uno a este, ya que cuando hay amor en la familia, hay amor en la sociedad, podemos tener hijos y familiares sanos. ¿Por qué? Porque ellos van a crecer con este sentimiento y en el futuro van a poder ser unos buenos entes sociales. Sabemos que en las familias, cuando está Cristo en el centro, ahí está todo. Vivir siempre apegado a las leyes de nuestro Señor. Por esto vamos a dar un paso por mi familia. Así es. También vamos a dar un paso por la vida. La vida desde la concesión hasta la muerte natural. ¿Por qué? Porque eso es un valor que no se puede perder. Porque sin vida no podemos sobrevivir. Entonces, vamos a caminar por la vida. Y también te invito, no solo a caminar por la vida, sino caminar por ese valor que tú sabes que necesita nuestra sociedad, como es el valor de la oración. Para que haya una sociedad mejor, lo primero que tenemos que hacer es orar y pedir ese discernimiento al Señor para que todo salga bien. Yo camino por la vida. ¿Y tú? Feliz Ramón, a ver. Bien, yo también me uno a ese de Pro Vida, de que Dios solamente es el único que puede quitar la vida y por eso demos un paso por la familia. Excelente. Pues mira, Feliz Ramón, yo creía que tú ibas a decir, pues lo digo yo, y yo voy a caminar por la vocación. Estamos en la semana vocacional para que todas las familias, los hijos, los padres, los hermanos, todos los miembros de la familia descubran su vocación. Y para que el Señor llame a muchos y a muchas a entregar su vida completamente a través del sacerdocio, de la vida religiosa, del matrimonio sacramental, de los ministerios laicales. ¿Cuánto nos hace falta eso? Por eso dice el Señor, pidan al dueño de la miez que envíe muchos obreros a su miez. Pero también camino, miren por otros valores que yo camino. Señor, el diálogo, por el perdón, por la comprensión, por la misericordia, más todos los valores que han dicho del amor, de la honestidad, de la responsabilidad, de la paz, todo eso lleva al valor principal que yo quiero. Y la oración y todo esto, y la vida, todo esto lleva al valor principal que yo quiero invocar a Dios para la familia, la estabilidad. Solamente cuando la familia tiene estabilidad, la sociedad tiene también estabilidad. Por eso yo quiero que todos demos ese paso por la familia y que todos promovamos los valores en la familia. Yo quiero que ustedes también se unan a nosotros. En cualquier momento ustedes pueden tomar su teléfono y llamarnos al 809-685-4100 y que nos den su testimonio de un paso por mi familia y que nos digan por qué valor usted quiere caminar, cuáles valores ustedes quieren que se promuevan, que se hagan realidad en la familia del día de hoy. Hoy hay que caminar también por el valor del matrimonio estable como Dios lo ha concebido entre un hombre y una mujer. Hay que caminar mucho hasta cansarse por ese valor porque ustedes saben que hoy en día quieren como introducir otras cosas, ¿verdad, Sergio? y no podemos permitir que se introduzca otra cosa que lo que Dios quiere y lo que la lógica, la razón, la racionalidad, pues entiende que es la familia y que es el matrimonio. Lo que pasa de ahí, yo entiendo que raya con la irracionalidad. Tanto porque es lo que Dios quiere, el matrimonio entre un hombre y una mujer, como también es lo que tradicionalmente hemos vivido y lo que la racionalidad nos dice porque entre dos hombres no pueden procrear, entre dos mujeres no pueden procrear. Ahora se están inventando hasta matrimonio con animales. Imagínense, ¿qué va a salir de un ser humano y un animal? O un individuo que se casó con su computadora, dígame, ¿qué sale de ahí? Son inventos. Padre Mario, una parte importante también si queremos mirar modelos para lograr esto que usted dice es que miremos la familia de Nazaret. Esta es una oportunidad al celebrar este mes, que es el mes de la familia, mirar el modelo, el horizonte, porque ahí vamos a encontrar ya la cuna de todo, la vivencia, la experiencia de esos valores, de lo que pasa en aquella relación primaria de María y José con lo que tiene que pasar hoy con los jóvenes en esa relación también de noviazgo. Y de ahí lo que pasa luego, José y María como entes claves, pero que le tocó ser migrante. Y ir a Jerusalén, ser rechazado en Jerusalén, tener que ir a Belén. Y en Belén, miren dónde va a nacer el rey. Pero el rey de reyes, ¿cómo nace? Con el valor más grande, el valor de la humildad, con el sentido y nos da el ejemplo de la humildad. Pero también el tema de la protección de la familia por los niños y las niñas. Y aquí lo que decía el padre Mario, ahí viene esa fuente donde tenemos ese modelo de pareja. Es decir, que no hay otro. ¿Quién va a proteger a un niño, a una niña, si no es su padre real y su madre real? Por eso, cuando Herodes, el grande, se entera de que hay una decisión porque ha nacido el rey de Israel, de a una orden de matar a todos los niños. José se da cuenta y María. ¿José quién es? El hombre justo, el hombre noble. Y de ahí parte hacia Egipto para proteger y cuidar al niño, la protección. Exactamente, Sergio, tenemos una llamadita, vamos a ver. ¡Ay, qué bueno! Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Quién nos llama y desde dónde? Súbamele el volumen, por favor, que no lo escuchamos. Debe solucionar un problemita. A la televisión. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Buenas. Cuéntenos. Buenas. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Parece que debe subir su radio o su televisión para que nos escuche a nosotros, porque no le escucha. Usted no nos escucha, nosotros sí le escuchamos. Ahora nos escucha. Buenas noches. Buenas noches. Ay, qué pena. Ok. Se cayó al parecer. Ok, pues ya ustedes saben. Deben sí bajar su dispositivo, ya sea el televisor o el radio, para que puedan escucharnos y podamos comunicarnos mejor. Bueno, pues sí, Sergio, es una realidad, la Sagrada Familia es el modelo de familia que tenemos que emular, que tenemos que seguir. Por tal motivo, por tal motivo, esos inventos que hoy en día la ideología de género y otras ideologías que apuestan por la destrucción de la familia, entiendo que una persona con racionalidad debe estar atenta y no dejar que se introduzcan esos modelos que no van acorde, ni con la voluntad de Dios, ni con la racionalidad. Por eso, pueden ustedes comunicarse con nosotros. Yo quiero que ustedes nos expliquen, y de aquí también el elenco, cuáles son las experiencias que han tenido de un paso por mi familia, qué les llama la atención. Yo empiezo diciéndole que, miren, cuando yo, nada más el anuncio que yo veo, eso me emociona. Toda esa gente, toda esa familia caminando juntos con los valores, con las pancartas, a mí me emociona eso y me da una experiencia de un sentimiento de alegría y de ver que no está perdido. No estamos solos, y no estamos solos luchando por la familia. Y la familia, pues, está viviendo los valores. Así es, nos damos cuenta. Primero es que, bueno, una llamadita, tenemos, buenas noches, su nombre, ¿desde dónde nos llama? Yo camino por los niños maltratados. Yo no puedo caminar porque soy alterrista, tengo una artritis crónica, pero tengo catorce nietos y once vi nietos, y tengo cinco hijos. Camino por los niños maltratados. Excelente. Para que sean valorados por la sociedad, por el gobierno, por las instituciones, para que no sean violados ni maltratados esos inocentes. Por eso yo camino. Excelente, guau, qué hermoso. Ese testimonio nos dice la hermana con su llamada, su testimonio, su manera de apoyar esta caminata, ¿verdad? En lucha por las familias que, desde casa, nosotros podemos caminar si tenemos algún impedimento. Ya lo ha dicho ella, o sea, tengo unas dificultades de salud que me impiden dar un paso físico, ¿verdad? Por la familia, sin embargo, desde su hogar, ella camina a través de la oración, ¿verdad? Intercediendo por todos estos niños, por todas estas intenciones que ella nos está presentando. Quiere decir, tú, hermano, familia, si no puedes porque no estás en el país, por alguna razón no puedes dar un paso por mi familia de manera física, Únete en la oración para que todos juntos, pues, demos un paso por la familia. Creo que tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Sí, su nombre y desde dónde nos llama. Bendiciones. Bendiciones. Nuestra experiencia es que desde el primer paso con mi familia, nosotros hemos participado todos los años. Gloria a Dios Bueno, y en mi caso voy a caminar por la honestidad Muy bien Gracias Magdalena Fíjense también un paso por la perseverancia Porque ella dice que ha caminado desde el primero A nivel de historia ¿Cómo arranca esto? ¿En qué año comenzamos? Desde el 2012 Así es Estamos caminando y dando ¿Cuántos pasos sabremos? ¿Cuántos pasos? Esta es la versión número 13 Ya que ya ustedes saben En la versión 13 vamos a seguir dando pasos por mi familia Pero vamos a irnos a una pausa ahora Y al regresar volvemos Con un paso por mi familia Un paso Un paso Un paso Un paso Un paso Voy a hacer un alto en el camino De la mano todos Unidos Damos pasos firmes A un futuro mejor Hoy con mi familia Caminamos Hoy tomado de las manos A un camino Que alumbra al Señor Voy abriendo puertas Y cada paso me recuerda Que sin familia No hay sociedad Por eso voy Un paso Por mi familia Por mi familia Un paso Por la libertad Un paso Por mi familia La confianza Y la justicia Por la prudencia Y la verdad ¡Yeah! Vemos juntos Un paso Por los valores Por la oración Por la fe Vemos juntos Un paso Por mi familia El domingo 24 de noviembre A partir de las 8 de la mañana Ven y acompáñanos A caminar Para celebrar La fiesta más grande De las familias dominicanas Nos encontraremos En la avenida George Washington Esquina Máximo Gómez Y juntos Caminaremos Hasta el Parque Eugenio María de Hostos Para celebrar Nuestra Santa Eucaristía Un paso Por mi familia Unidos En oración Por una mejor nación Ya ustedes ven Estamos en un paso Por mi familia Así que No se quejen Ustedes van a ver Mucho paso Por mi familia De aquí al 24 Porque todos estamos Un paso Por mi familia Mire señor director Póngame Cuádrame esta cámara Vamos a ponernos De pie Para que demos el paso Señores Ahí vamos ¿Cómo es? Un paso Por mi familia Vamos a darle de nuevo Otra vez Uno, dos y tres Un paso Por mi familia Ya ven Estamos en un paso Por mi familia Ya demos el paso Podemos entrar Señores Además de que estamos En el mes De la familia También Estamos en el mes De las vocaciones Y esta es La semana Vocacional Ustedes ven Que los seminaristas Del seminario mayor Santo Tomás de Aquino Están Diseminados Por las diferentes Parroquias Colegios Instituciones Para promover Las vocaciones Y aquí Precisamente Tenemos un seminarista Félix Ramón Vamos a ver Preséntate Diles Tu nombre De donde eres El curso en que estás Y Que Te trae por aquí En esta noche Gracias por invitarme A este programa Mi nombre es Félix Ramón Soy de la parroquia San José Llamasá Somos el padre y yo Con pueblano ¿Verdad? Y con parroquianos Exactamente Estoy en cuarto De filosofía Estoy terminando ya La universidad Y La etapa De la filosofía Para luego dar El paso De la teología Al estudios Teológicos Teo que significa Dios Y ya ustedes saben Y nada Estamos por aquí Animando Y Promoviendo Las vocaciones En esta semana Vocacional Que es del 2 Al 10 De este mes Que culmina Nada más y nada menos Con jamar ¿Verdad que sí? Así es ¿Y qué es jamar? Diles Explícale Jamar Jamar es Nada más y nada menos Es Una Abreviatura Que significa Jóvenes Arquidiocesanos De las manos Con el arzobispo Que esto Se va a celebrar En el En el colegio Los Yolas Que ahí van Todos los jóvenes Del país entero A darse una gran cita Con el señor Ajá ¿Y qué se vive Allí en jamar? Jamar Es Ahí es donde Se derrama El espíritu santo Ahí se vive Oración Música Baile Y ahí se derrama El espíritu santo Grandemente Excelente Que bien Tenemos una llamadita Buenas noches Díganos su nombre Y desde donde Nos llama Buenas noches Buenas noches Familia Álvarez Rosario De la parroquia San Francisco Javier Son la independencia Excelente Felicidades Bienvenidos Gracias Bendiciones Estaremos dando Un paso Por la vida Por la unidad Familial Creo que es fundamental Que nuestro El dominio Permanezca unida Y además Del reto unido También Que permanezca En la familia Estaremos ahí El domingo 24 A las 8 de la mañana Caminando por la unidad Bien Excelente Excelente Gracias querido Familia unida Jamás será vencida Excelente Feliz Ramón Dinos Y que es Eso de la vocación Y háblanos un poco De tu testimonio Vocacional Como surge tu vocación Como te sientes Allí en el seminario Háblanos algo de eso Bien Mi vocación Es particular Como todas las demás Pero Mi testimonio Vocacional Comienza Con dos personas Muy importantes Para mí Y mi testimonio Vocacional El primero es El padre David Soriano Soriano Que es quien Estaba de párroco En la parroquia San José Yamazá Y luego ya Mi padrino Samuel Que es quien ya Me hace la invitación Formar A asistir A una jornada Vocacional Y como Esa jornada Como que Me llenó Del Espíritu Santo Me gustó Seguí asistiendo Hasta que Salí elegido Para entrar Al seminario Duré Cuatro años En el seminario Menor Jesús Buen Pastor Para luego Dar el paso Al Prefilosofado En Santiago Ya que di el paso En el Prefilosofado Entonces Entonces ¿Cómo decirle Para que entiendan? Has pasado Al seminario Mayor Has pasado Exacto Al seminario Mayor Que el seminario Mayor Consta de dos Estapas La etapa De filosofía Y la etapa De teología Yo Ahora en este Momento Estoy culminando La etapa De filosofía Para luego Entrar a la etapa Ya de teología ¿Y cómo te sientes tú A ver allí En el Seminario Si tú sientes Realmente Estás firme Sientes que el Señor Te llama a ser sacerdote Y que tú quieres Que tú esperas Cuando tú seas sacerdote Bien Es una pregunta Que la hacen Muchas personas Y quieren saber Bien Yo me siento Bien Me siento Lleno del Espíritu Santo Ahí se Se ora Se reza Mucho Porque La vida De sacerdote Es una vida De oración Que es Puente Entre Dios Y los hombres Ok Vamos a seguir Contigo Pero tenemos Una llamadita Buenas noches Ok Baje un poquitito Su televisor O su radio Que le estamos Y le estamos Escuchando Su nombre Y desde Donde nos llama Cuéntenos Excelente Desde Atomayor Que bien Entendí Como que va A caminar Por la felicidad Por la felicidad Excelente Gracias querido Félix Félix Ramón Dinos entonces ¿Qué tú esperas Cuando tú seas sacerdote? ¿Qué esperas vivir? Bueno Yo espero Vivir Mi sacerdote Mi sacerdote Como esencia Es vivir Es vivir La palabra Comunicar La palabra Donde quiera Que vaya Donde quiera Que esté Eso espero Ok Pero tú dijiste Que en el seminario Se rezaba mucho Se oraba mucho Pero ¿Qué más Se hace? Porque la gente Que tú Yo no quiero Que tú me asusten Para que no se asusten Para que los jóvenes ¿Qué más se hace? No, no En el seminario No solamente Se oraba mucho Si no también Se juega Se juega Se comparte Con los demás Se comparte Se comparte La comida Se estudia también Que algo Se come mucho Eso sí Muy importante Se comparte Entre comunidad Entre hermanos Y así No es solamente Orar Es una familia Muy unida Que todos Lo ponen en común Como la primera Comunidad cristiana Ok Pues hazles Una exhortación Entonces A los jóvenes En esta semana A ver Bien Les animamos En esta semana Vocacional Les animamos Y les exhortamos Que oren Para que El Señor Les presente Su vocación Que se la haga Entender Que por medio De esta De esta oración Nosotros podamos Y lleguemos A ver Cuál es Nuestra Nuestra verdadera Vocación Tanto al sacerdocio A la vida Consagrada Y a la más Importante Que es Donde salen Todas las vocaciones Que es Al matrimonio Amén Y yo de paso Les digo Miren Si se sienten Llamados Al sacerdocio A la vida Religiosa No teman Es una vocación Muy hermosa Usted se siente Feliz Realizado Se lo dice El más feliz Y el más Realizado Del mundo Que soy yo Tenemos otra Llamadita Buenas noches Buenas noches Bendiciones Padre Para usted Todo este Elenco Que está ahí Bendiciones Miguel Gracias Hermano Miguel Teño Josefina Felicidades Bienvenidos Son de este Elenco Son de este Elenco De un paso Por mi familia Y viendo Esta Esa armonía Y esta expresión Que expresa la familia Al caminar El 24 De noviembre Por un motivo Por un nuevo país Por una mejor identidad Porque de verdad Por tantas cosas buenas Y sobre todo Por ser sincero Con la familia Eso es algo Algo maravilloso De verdad Y invitamos A todas las familias Que nos unamos Este 24 En el maricón A dar un paso Por la familia Como siempre lo hacemos Muchas gracias a todos Están muy bien De verdad Dios bendiga Amén Gracias Pues ya ustedes saben Miguel se lo dijo Todo el mundo Un paso por mi familia El 24 Yo quiero que alguien más Porque yo Escuché experiencias Quiero escuchar experiencias De cómo se sienten En un paso por mi familia Cuáles son sus experiencias Bueno Hace un rato Cuando hacíamos referencia De esto De que vivíamos Que sentíamos Pues decirle Que desde el 2012 Que ya lo hemos dicho Que es ahí Donde hemos comenzado Con esta caminata Desde el 2012 Yo siento Esa emoción Esa Esa Presencia Viva ¿Verdad? Del Espíritu Santo Sobre todas Esas familias Que allí nos damos cita Y siempre Recuerdo Porque tengo Presente En cada caminata Orar Por tantas Personas Que conocemos O que solicita La oración O que está pasando Por una situación Específica Pues mientras Mientras vamos caminando Pues vamos orando Colocando Ante los pies Del Señor Pues todas Esas necesidades De tantas familias Y lo dice la palabra Donde hay dos O más Reunidos en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Y con esta multitud ¿Cuándo no? Estar seguro ¿Verdad? De que el Señor Está ahí Caminando entre nosotros Excelente Tenemos otra llamadita Buenas noches Buenas noches Cuéntenos Le habla Aníbal García De San Francisco De Macorís Excelente Bienvenido Aníbal Le llamo Para motivar A toda nuestra Iglesia católica A dar un paso Por nuestra familia Nosotros aquí En San Francisco Caminaremos El domingo 17 Partiendo del Parque Guambe Hasta el Santuario De Efernoín Excelente Y con la familia Dominicana Esta invitación Está abierta Para todos A caminar Por tu familia Por mi familia Por nuestra familia Y por nuestros valores Cristianos Dentro de la familia Bueno, muy bien Muchas gracias Gracias Bendiciones Que bien Señores Tenemos aquí El jefe De seguridad De nuestra Caminata Un paso Por mi familia Juan Castillo Cuéntenos Buenas noches Padre Buenas noches Al vuelo Dominicano Y sobre todo A los A los ciudadanos Que están En la equidiócesis De Santo Domingo Caminaremos El 24 De noviembre Desde la Avenida Máximo Gómez Con Joe Washington Hasta el Parque Eugenio Maradio De Hostos Es una invitación Al pueblo Y de manera especial A los hermanos De la hermandad De Maús Hombres y mujeres De que vayan En familia No solo Los que estaremos De servicio Que estaremos sirviendo Sino que allí Nos demos esa mano Todos Con nuestro pueblo De Maús Para que sintamos Esa presencia De estar allí Y decirle al pueblo En sentido general Que todos Los organismos De seguridad De nuestra Policía Nacional Estarán allá Ya hemos hecho Contacto personal Con todos los superiores Para que Haya una buena Fuerza policial Tanto de la Policía preventiva La Policía de Investigaciones Los miembros De la Policía De PoliTur También tendremos Los miembros De De la Policía Municipal Que nos acompañarán También De manera tal Y los hermanos De 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 Que No lleven Prenda Que No lleven Joyas Para Que No le Llamemos La Atención A aquellos Sujetos Pero No obstante Eso Va a Haber Seguridad Tanto La Policía Preventiva La Policía Investigaciones Estaremos Allí Y los hermanos De Maús Estaremos En la parte Del orden Esquina Por esquina Tramo Por tramo En el área De la tarima Dándole seguridad A todos Los ciudadanos Que se den cita En un paso Por mi familia Será un encuentro Maravilloso Donde estaremos Disfrutando Y pasándola Excelentemente Todos Allí Nos juntaremos Para dar ese paso Por la familia Todos unidos Por la oración Excelente General Pero Dígame A su esposa Que nos diga algo También Invitamos A todo El que Nos está Viendo En este Momento A que no Se quede En casa A que venga Y nos Acompañe Este domingo 24 A partir De las 8 De la mañana Y den un paso Por cada familia Así es que Ánimo a todos Los esperamos Y en oración Porque este evento En el nombre de Jesús Va a salir Muy bien Excelente Amén 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 Señores Ya nos están Haciendo más En más Seguen aquí Con tráfico En el malecón En un paso Por mi familia Gracias por estar Con nosotros Gracias a todo Este elenco Que ha estado Con nosotros En este programa Y ya ustedes saben Estamos en un paso Por mi familia Pero el domingo 17 Vamos todos Para el play Así es Al juego De las seis estrellas Todo el mundo Y con que usted lleve Su t-shirt De un paso Por mi familia Ya usted Entra al play Así es que Vaya Y el 16 Tenemos la adoración El 16 Tenemos la Misa Desde La parroquia San Antonio de Padua A las 6 de la tarde Y el 21 Aquí En la adoración Y en El programa Familia Fuente de Vida Gracias por todo Vamos a ponernos de pie Para despedirnos De nuestra querida gente El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hasta el próximo jueves Unidos en oración Nos vemos en el próximo jueves Radio